El Bicampeón y el orgullo que no cabe en el pecho. Las Águilas quieren un título más. El Tridente Felino y Letal en un choque de poder a poder. En el Campeón de Campeones 2024, Domingo, América, Tigres. Todo inicia a las 4.3 Centro 1 Pacífico por Univision y TUDN.